Bienvenido, señor Zubiri. Ha sido un derroche de información que es difícil de procesar en el momento y quedan cuestiones que seguro que a la lectura del PowerPoint saldrán a la luz. Voy a ser muy rápido, no voy a hacer síntesis casi imposible de su intervención. Solo un par de preguntas. ¿Cómo valora la complementariedad hasta el 100% de la pensión con la vida laboral? ¿Y qué repercusiones cree que puede tener la proposición de ley que se va a iniciar en el trámite de subida del salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros en un plan hasta 2018? Y si pudiera dar alguna pincelada sobre una cosa que me ha resultado interesante y sobre la que tendré que leer más, que es sobre la pensión básica pagada solo con impuestos de Indinamarca, que entiendo que es algo que puede ser estimulante por explorar. Muchas gracias.